La primera lectura que hemos proclamado nos ha recordado ayer a celebración tan importante para el pueblo de Israel como era la liberación de la esclavitud de ellos. Se celebraba en familia, pero también en comunidad como pueblo de Dios. Quiero remarcar esto de la familia por lo importante que es la familia para la transmisión de la fe. Es verdad que somos libres para aceptar o rechazar. Aquella fe que nos transmitieron los mayores, pero en nosotros está el vivirla e intentar transmitirla. En este signo que hacemos hoy de Jesús lavando los pies a sus discípulos, hoy tenemos entre nosotros una familia con sus hijos, otra familia que les gustaría que sus hijos estuvieran aquí, pero no están. Tenemos a una madre de familia que el día 31 va a ser bautizada, pero ella recuerda muy mucho a su madre como colaboraba con la Iglesia en el culto divino. Y aquí también entre los que voy a lavar los pies está un hijo suyo, que tampoco está bautizado, pero que su madre intenta con su ejemplo que le dé este paso. Es muy importante la familia, lo sabéis muy bien, aunque también sabemos que cada ser humano es libre. Como libre fue Judas el traidor, y aún sabiendo que era el que le iba a traicionar Jesús no hizo nada para impedirlo. ¿Por qué? Porque Dios respeta hasta la última consecuencia nuestra vida en la vida. No lo ha hecho libres y libres los tiempos. Nuestra obligación es transmitir nuestra experiencia de arreglo dentro de la autocrista, con cualquiera de los hermanos nuestros, los judíos, tan bien que más unidos. Un día éramos esclavos en un país extraño y Dios nos libró. Pero cada uno tendrá que aceptar o no esto que nuestros antepasados vivieron. Y a partir de la encarnación del Hijo de Dios, del Hijo de María, empieza una nueva relación de la humanidad con Dios. Y ahora nosotros, los creyentes, no solo recordamos que antiguamente liberara a nuestros padres en Egipto, sino que ahora celebramos que la muerte de Cristo nos ha liberado del pecado de nuestro egoísmo, y nos ha dado ejemplo de entrega y de sentimiento a los demás. El Hijo nos dijo, Si el grano del pecado no cae en la tierra y muere, queda infecuto, no da luz. Así debemos ser también los cristianos. Están dispuestos a dar la vida para que haya vida en el mundo. He recibido una tradición, dice el apóstol Pablo, y esta es lo que os transmito, que Jesús, antes de ir a la muerte, reunió a sus discípulos, y celebró la Pascua con ellos. Lo había deseado tanto, y entregó, bajo el signo del Padre herrido, su propio cuerpo, su propia sangre. Y en el Evangelio de Juan le decía, una y otra vez, el que toma mi calma y deja mi sangre, no sabrá lo que es morir para siempre. Yo soy el Pad de vida que me entrego para que vosotros viváis, para que vengan en vuestro egoísmo, para que estéis en gracia de Dios y superéis todo pecado. Esto es lo que celebramos. Pero San Juan, en el Evangelio que hemos proclamado, nos dice que amó tanto Dios al mundo que nos amó hasta el extremo de entregar su vida. Repito, aún sabiendo que aquel que había puesto los pies bajo la mesa en donde comían juntos, era el traidor. Y no se detenció el misterio de la identidad y el misterio del amor. porque Dios en Jesús nos da hasta el extremo. Y nos dice que aquello que él ha hecho, hagámoslo también nosotros. San Juan no ha transmitido las palabras de la consagración, pero en su lugar no lo ha dejado este riesgo tan profundo. El Maestro hace un servicio de esclavos. y por que lavar los pies era cosa de los esclavos. Me llamáis Maestro y no soy. Señor, lo que yo he hecho con vosotros, hacedlo también vosotros. Este es el gran mensaje. Acercarnos a la Eucaristía es acercarnos al sentido del amor. A vivir, amado como Dios. Dos almas, ¿eh? Jesús. Vamos a hacer pues...